Yo también estuve enamorada como tú, yo también lloré desesperada como tú Por alguien que no se merecía, mi amor, ni por un solo día Yo también busqué quien me escuchara como tú, yo también hallé quien me cuidara como tú Sintiendo ese miedo escondido que da un ser desconocido Como tú, después yo me recuperé Como tú, mi cuerpo en otro cuerpo abandoné Como tú, sé que necesitaba fracasar para luego Como tú, saber amar Como tú, por el contacto de otra piel aprendí Quien ama, de veras, no es infiel como tú Hoy de la vida todo espero Porque también te quiero como tú Como tú, sé que necesitaba fracasar para luego Como tú, saber amar Como tú, saber amar Como tú, saber amar Como tú, por el contacto de otra piel aprendí Que quien ama, de veras, no es infiel como tú Hoy de la vida todo espero Porque también te quiero como tú Porque también te quiero como tú Estos son los talentos que tenemos aquí en Quiero Cantar En Venga la Alegría, te amo con todo mi ser Tienes una voz privilegiada, da mucho nervio La maestra Banquet nos pone muy nerviosas a todos Todos ellos, todos ellos te ponen muy nervioso Pero al final el día, pues hoy es un día de celebración De algo maravilloso La persona que gane se va a llevar en su corazón Todo lo que vivimos, güera, ¿te acuerdas? Sí, sí, terrible, yo terrible Y la verdad es que es una gran producción Entonces es una gran oportunidad para todos los que estamos aquí Y todos los que estamos en realidad Sí, un gran aprendizaje Tú eres una ganadora en todos los sentidos Curbira es una gran persona Tienes una voz divina Actúas, cantas, bailas ¿Qué no haces? Vendemos tacos de mi shot de los finos de semana Exactamente, te ves divina Muchas felicidades Nuestra ganadora de la primera temporada Me quiero cantar ¿Qué no haces? ¿Qué no hacesبيなら más alto? ¿Qué no se haces? ¿Qué no haces? ¿Qué EVERYBODES que te hace aquí? ¿Qué no haces? ¿Has接下來 no has проблем